Por tu culpa yo vivo tomando, arrastrando mi vida en el vicio Por tu culpa yo vivo penando, en el fondo de mi precipicio No supiste que yo era muy pobre, mi fortuna la traigo en mi pecho No quisiste sufrir a mi lado, ahí vendrá quien te pague tu precio Hoy de abajo, hoy de abajo me quedo, no pretendo alcanzar tus alturas Ojalá y que al pasar algún tiempo, no se vaya a empacar tu hermosura Si ahora te sientes estrella, algún día no serás mi basura Por tu culpa me dicen borracho, porque voy de cantina en cantina Y aunque pase mi vida tomando, tu recuerdo ya no se me olvida Seguiré con mi vida sin rumbo, recordando tus falsas mentiras Si te sientes la dueña del mundo, te debes ver por el suelo caída Hoy de abajo, hoy de abajo me quedo, no pretendo alcanzar tus alturas Ojalá y que al pasar algún tiempo, no se vaya a empacar tu hermosura Y que ahora te sientes estrella, algún día no serás mi basura Oh, 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 oh Gracias por ver el video